...última vuelta, ahora sí, último giro le puso al cartel el Pipa, 4.000 metros finales para la victoria, Werner adentro, lo esperamos a Norberto Fontana ya pasó el gigante de Recife, todavía no, ahí está, el puntero de la carrera ya lo hizo Norberto Fontana, que está adelante Tuvo problemas Werner en el cambio, el neumático delantero derecho y lo sigue teniendo, se trabó ahí está, búscamelo a Norberto Fontana, que ya está recorriendo la última vuelta sí, que vuelve a ganar después de aquel ingreso a la categoría, que había ganado la última fue la de Viedma, ganó Rafaela y Viedma 2014 se va adentro, ahí está Manuel Mayo, auto número 14, búscame al Zayde Fontana, que está ganando la carrera y vuelve a ganar Chevrolet después de la carrera de Muñoz Marchesi, fue la última en San Juan hace cuánto tiempo, se acuerdan, la carrera del... al empate se prepara el equipo Pro Racing para la victoria, Norberto Fontana se rompe, se rompe, se rompe, se rompe la goma de Fontana se rompe la goma de Fontana a ver, a ver, se rompió se rompió la goma de Fontana ahí está, ahí va a ganar el patito ahí está el auto número 6 de Fontana va lento Norberto Fontana el puntero, ahí está Fontana echando chispas la tenía en el buche el Chevrolet mirá, no la podés creer, ¿no? mirá cómo se rompió la goma y ahora cambió todo y la va a ganar el patito Jan Antuoni a ver, últimos metros de carrera yo giro porque ya se armó un lío bárbaro vamos a ver quién la gana ya flamea la bandera cuadro va el patito Jan Antuoni peulló de todas maneras se va a llevar la victoria va a ser segundo Matías Milla ahí va Fontana herido el gigante de Arrecife que merecía la victoria el patito vuelve a ganar vuelve a ganar en las termas de Río Hondo mejor homenaje imposible patito para el gran pato va a ganar Fabián ya, ya, ya Jan Antuoni ganó ganó el patito Jan Antuoni con un final extraordinario del Super TC 2000 llega Fontana en llanta fiel a su estilo llegó Norberto Fontana ganó el peulló de Jan Antuoni segundo Milla el podio lo completa Arduzzo